¡Bienvenidos a la serie de seminarios avanzados en ecología! Hoy tenemos a David Moreno Mateos, investigador Iker Bas, del Centro Climático... Bas o Bas, del cambio climático, que es la respuesta española Donald Trump. Él se niega y nosotros de por cojones lo defendemos. Y nada, David, para mí, es uno de los motivos por los que lo hemos invitado. Es porque está haciendo de las cosas más bonitas y más novedosas en restauración ecológica, que por lo menos yo he tenido el placer de leer. Por lo tanto, muchas gracias por venir. Y nos va a hablar, el tipo no ha puesto el título, así que me toca improvisar un poco, cómo se incrementa la complejidad de los ecosistemas a medida que pasa el tiempo desde que han sido perturbados. ¿Vale? Pues sin más dilación, David, ¿cuál es tuyo? Bueno, gracias por venir a la charla. A ver, ¿cuál es tuyo? Y tal, yo no he puesto el título intencionalmente porque me gusta un poco traer un poco a la gente a la perspectiva de lo que yo estoy intentando transmitir en el contexto de la restauración a nivel general. Y es un poco, una de las grandes cosas en restauración es el tiempo. Y para mí este bosque es lo que un poco lo dice todo. Este, igual, algunos de estos son los Redwoods de California, en el norte de California. Este es un árbol, este árbol vive aproximadamente unos 110 metros. Y tiene un tronco como de 6 metros de diámetro. No de perímetro, de diámetro. Son árboles absolutamente increíbles. Esta es mi mujer y este es mi hijo, con lo cual se ve un poco la dimensión del asunto. Pero lo interesante de este tipo de bosques, que son los bosques primarios que ya prácticamente no existen en el mundo, bueno, sobre todo en el hemisferio norte, en Europa en concreto, el 20 de los bosques es lo que conlleva el tener 2.000 años. O sea, este bosque tiene 2.000 años. Este árbol tiene, por ejemplo, unos 2.000 años. Entonces, en estos bosques de 2.000 años, una de las cosas más chulas que hay es... A ver, no, salta. A ver, es este pajarito, igual lo conoces, este es el... ¿Cómo se dice en castellano? Margot Murrell. No tengo ni idea cómo se dice en castellano. Es... Bueno, un pajarito que vive en alta mar todo el año y que viene unas pocas semanas, como dos o tres semanas al año, viene a criar en las costas... En la costa oeste de Estados Unidos, desde Washington... Bueno, desde Vancouver hasta California. Entonces, este pajarito tiene una peculiaridad que solamente cría en las ramas más altas y más gordas de este árbol. Es decir, cuando el 97% de estos árboles se cortaron entre 1850 y 1970 aproximadamente, pues 90% de la población de especie desapareció. Claro, ya no se cortan redwoods o se cortan en mucha menor medida. Y el caso es que si quisiéramos recuperar o restaurar la población de este pajarito, necesitaríamos 2000 años, básicamente, porque si no, este dicho no crece en esas árboles. Entonces, era un poco la escala a la que tenemos que pensar o deberíamos empezar a pensar en algún momento de que pasa las cosas en el campo. Es un poco lo que yo llamo, volveremos a vuestro, que es el tiempo ecológico, que es equivalente al tiempo geológico a mucha menor escala, pero también es algo que nosotros no tenemos ni muchísimo menos integrado. Entonces, es un poco lo que se centra en las investigaciones que nosotros intentamos hacer para ver cuánto tiempo tendrán en recuperarse los ecosistemas. Y es un poco por eso que, en el contexto un poco de recuperar la complejidad, no si tenemos las mismas plantas, si no tenemos más plantas, si tenemos las mismas funciones y no las tenemos, sino toda la complejidad que envuelve un ecosistema y cómo se puede recuperar. Vale, entonces, he dividido la sala en cuatro partes. Primero vamos a hablar un poco de conceptos básicos, porque yo tengo una idea de restauración, porque la restauración es una cosa nueva en la que todo el mundo discute lo que es. Hay definiciones muy claras que a mí me gustan bastante, que es de las sociedades de restauración ecológica, que yo la verdad es que la respeto bastante porque me parecen bastante claras, pero la verdad es que la realidad es que cada uno tiene restauración lo que le sale de las raíces. Y esas definiciones estándares no son las más aplicadas en muchos casos. Y bueno, quiero aclarar eso. Luego vamos a ver algunas de las limitaciones que hemos estado encontrando desde hace unos años, que hemos hecho múltiples metagánisis. Metagánisis es básicamente coger estudios, digo datos en muchos estudios, ponerlos todos juntos y buscar patrones generales. Luego, si queréis saber cómo se metáis, os puedo contar luego. Y luego voy a hablar, entonces vamos a hablar de las limitaciones que hay de restauración. Luego, para no negativizar el asunto demasiado, vamos a ver perspectivas que estoy intentando desarrollar ahora, y que ustedes sabrán cuando me diga ya en algún momento, en el futuro, de por dónde debería ir un poco de la restauración, de cómo mejorar estas limitaciones a largo plazo. Y luego finalmente hablaremos de un caso de estudio de recuperación a largo plazo, para el cual hemos empezado a trabajar recientemente, y tenemos pocos datos, pero es bastante interesante. Bueno, entonces, primero, ¿qué es la restauración? Básicamente, pues esto es prácticamente la definición de la sociedad de restauración ecológica, que básicamente es ayudar al ecosistema a restaurarse de una perturbación humana. Entonces, la restauración tiene, en mi forma de verlo, tiene como tres componentes fundamentales. El primero, es que tú le das al ecosistema la capacidad de persistir en el tiempo, sin necesidad de aportes de gestión o de manejo adicionales, o de manejo mínimo. O sea, sí, manejo es lo cual es prácticamente imposible, pero manejo mínimo. Luego, que no impones una restricción en la trayectoria de recuperación, si tú le das las herramientas, entre comillas, al ecosistema, para que se recupere a lo largo del tiempo, no puntualmente, puede ser una secuencia temporal de acciones. Y tienes un objetivo que es, de alguna manera, parecerte a un ecosistema de apredegradado, similar al que existe, o algo de tal manera que tú tienes, utilizas una referencia. Luego veremos que esto no necesariamente es el caso, pero vamos a estar en tu cualidad de la restauración. La Sociedad de Restauración y Ecológica propuso una serie de objetivos de restauración que básicamente yo los he recuperado en estos seis, a ver qué me lío con el puntero aquí, en estos cinco, perdón, que es lo que se da primero, obviamente, es eliminar, seguramente esto lo habréis visto, si alguno va a hacer el máster de gestión y restauración de ecosistemas, no sé cómo se llama más o menos, pero así, pues esto lo habréis visto porque esto es muy importante, pues si se preocupa, sobre todo, parar la amenaza, si no, la restauración no tiene sentido, recuperar las condiciones físicas, incluyendo la hidrología, que es muy típico en humedales, tienes que recuperar la hidrología, si no, no hay humedad que valga, la composición del suelo, típico de humedales, digo, de restauración de zonas agrarias, tienes que recuperar la conectividad a todos los niveles, yo insisto mucho en humedales porque he hecho mucho de humedales, pues la conectividad hidrológica, la conectividad paisajística, la conectividad paisajística conlleva la dispersión de flujos genéticos, de semillas y de pólenes, recuperar la composición de especies en la medida posible, lo cual suele conllevar la recuperación de funciones, múltiples tipos de funciones, no solamente de flujos ecosistémicos, sino de todo tipo de funciones del ecosistema, pero tampoco voy a entrar en esto. Yo añado estas dos, porque estas no están espíritamente dichas en los objetivos de la SER, en la sociedad de restauración ecológica, que es la recuperación de interacciones, que es un aspecto de restricción que está emergiendo bastante recientemente, todavía es muy a nivel, muy inicial, pero ya hay artículos que se han centrado en eso, y es un poco el trabajo que nosotros hacemos. Y luego un aspecto que no está de manera suelta es el de la restauración de las rutas evolutivas. Hemos juntado antes, discutiendo cómo traducir el evolutionary pathways, si hay alguno de ecología evolutiva que me diga cómo traducir el evolutionary pathways de una mejor manera, a nosotros en la secundaria esto, o tradiciones evolutivas que ninguna nos gustaba. Entonces, bueno, pues un poco ver cómo recuperar la capacidad que han perdido las especies para adaptarse a futuros cambios y evolucionar de forma natural sin intervención humana. Estas son un poco las dos ideas que trabajaré luego en la parte de perspectivas. Algo muy diferente es la ingeniería ecológica, que mucha gente lo confunde y piensa que es lo mismo. En realidad no es que sea ni diferente ni diferente, sino que es otro extremo de un gradiente de muchas cosas. La ingeniería ecológica mucho es yo quiero que este ecosistema me produzca este beneficio. Por ejemplo, la gente dice yo voy a restaurar porque quiero optimizar la agricultura de carbono y además quiero recuperar el hábitat de esta especie amenazada. Bueno, eso no es una restauración entre convias holísticas, sino que sea algo que tú optimizas en ecosistema para producir algo que tú consideras que es positivo. No es malo, es simplemente que es otra perspectiva. Entonces, eso yo en general creo que no se puede considerar restauración, sino que simplemente es una actuación en el paisaje en el que tú diseñas y construyes un ecosistema con un fin específico, ¿no? Que es lo que dice. Tiene un objetivo para determinar. La restauración del objetivo es restaurar. No puedes, o sea, no tienes, no deberías tener un objetivo, digamos, basado en un valor humano, sino tienes, el objetivo es recuperar al máximo posible el ecosistema. Normalmente la ingeniería ecológica siempre requiere una gestión constante intensiva. Tanto de aportes de energía, como veremos luego, gente constantemente regulando el sistema y ese tipo de acciones. Otro tercero, bueno, para verlo visualmente, un poco lo que es la idea de que es una cosa que es restauración, que es ingeniería ecológica, que también está muy relacionada con ingeniería, o sea, arquitectura del paisaje. Pues, por ejemplo, esta foto, igual, algunos lo conocéis, estos son los Everglades de Florida. Antes, pues los Everglades, unas cientos de miles de hectáreas, literalmente, parecían como esto, ahora estamos hablando de unas pocos miles, pero sigue habiendo todos así, o menos como este. Entonces, la mayor parte de estos Everglades se derenaron para hacer campos agrícolas, pues también al principio del siglo XX, y hace como 20 años empezó un superproyecto que llamaban ellos el proyecto, bueno, el Comprehensive Restoration Project de los Everglades, y la mayor parte de ese proyecto se subvivió en, literalmente, centenas, decenas de proyectos, e hicieron cosas de este estilo. Como puedes ver, sería absolutamente nada que ver con la restauración. Esto es un sistema profundamente artificial, en el que aquí tienes una entrada artificial de apóstol, estas son casas de bombeo, que consumen constantemente gasoil, básicamente, y han hecho una topografía completamente artificial, o sea, todo es artificial, básicamente, que está muy bien, porque, finalmente, está optimizado para que haya más pajaritos, pues todo esto es para los pájaros, que está fenomenal, porque muchas de las especies que había desaparecido, se han ido a recolecer en estos sitios, pero no es un ecosistema, esto no se puede considerar una restauración como tal, de ninguna manera. Entonces, restauras, de alguna manera, partes muy puntuales del ecosistema, pero no es un sistema natural. Y no es que esté mal, existe, aunque esto no esté mal, simplemente que no es una restauración, esto es puro ejercicio de ingeniería ecológica, ¿no? Entonces, tú generas las condiciones para que un ecosistema aparezca, para que te dé lo que tú quieres. Otro concepto que también quiero aclarar es el tema de la recuperación de los ecosistemas. O sea, ¿qué es la recuperación? La recuperación, en general, es cómo un ecosistema evoluciona en el tiempo y se aproxima a algo. ¿Vale? Y ese algo puede ser una referencia, bueno, ese algo es una referencia, una referencia que puede ser algo similar a lo que tú tenías antes, o el ecosistema que tú tenías antes, o algo que tú consideres que te ayuda en la restauración, o puede ser algo que no sabes lo que es, básicamente, porque ya no existen sistemas de referencia, o las versiones han cambiado de tal manera que no es lo mismo que había antes. Y entonces, un poco como que, a lo largo del tiempo, cualquier medida de ese ecosistema, pues, fluctúa mucho al principio, a lo largo del tiempo, un poco se va estabilizando, entonces, llegas aquí con un equilibrio dinámico, una estabilidad dinámica, digamos, que, digamos, se perpetúa en el tiempo sin más intervención. Entonces, estas dos aproximaciones pueden ser útiles en restauración, hasta ahora, normalmente, bueno, siempre se utiliza un poco la perspectiva más clásica, esta perspectiva tiene sus peligros, porque, claro, puedes tomar una aproximación funcional, es decir, bueno, si cumple las funciones que yo creo que es lo importante, se ha recuperado, pero es uno de real. O sea, aquí, en metric, tendrías que poner todo tipo de medidas, de ecosistema, no solamente carbono, o especies, o cantidades del pajarito que yo quiero que se recupere. Tendría que ser una valería importante de medidas. Esa es una cosa que estamos viendo, a ver, ¿cuáles son las medidas que realmente representan la complejidad del ecosistema? Y el cuarto concepto, que me imagino que lo habréis visto en algún momento a lo largo de los cursos de restauración o gestiones, la incertidumbre enorme que hay en la restauración. Pues yo lo he puesto aquí, en estos gráficos, aquí, básicamente, esto es una medida del ecosistema, que pone dividir de esa infunción, que podría ser cualquier cosa. Este sería un ecosistema que en un punto es degradado, la perturbación perpetúa, luego para, entonces, digamos que después, tú no sabes exactamente en qué dirección va a ir, a nivel de cuestión de especies, de diversidad, o de... O sea, puede estar recuperado, pero no está recuperado, es decir, en un punto estable, pero en diferentes puntos. Y luego, claro, la otra historia es que, tú ves que cada cosa se puede recuperar de formas completamente diferentes. O sea, tú puedes tener el carbón en el suelo perfectamente recuperado y el nivel de las integraciones de las plantas y hongos pues totalmente cambiándolo. Entonces, son simplemente dos posibles fuentes de incertumbre que a mí se me han ocurrido que en las 5 grandes habrá otras muchas. Bueno, entonces, un poco con estos conceptos básicos voy a pasar directamente un poco al ver el tema de las limitaciones que hemos estado encontrando en la restauración. Limitación en el sentido de que la limitación es el resultado de nuestro análisis. Nosotros hemos hecho análisis de restauración digo, de proyectos de restauración y de estudios a escala global y entonces hemos visto pues que la restauración simplemente está en este punto. No hay que decir ni que sea bien ni que sea mal. Simplemente que la restauración tiene sus limitaciones. En este estudio incluimos 600 humedales de todo el mundo. Entonces, hicimos una consecuencia sintética porque no es una consecuencia real. Básicamente, elegimos datos de diferentes sitios y los pusimos todos juntos. Hicimos esta especie de consecuencia sintética a lo largo del tiempo y aquí medimos simplemente diferentes parámetros cómo se habían recuperado los parámetros. Y cómo llegaban a este 100% de recuperación que sería lo que teníamos antes que básicamente en este caso fue no lo que teníamos antes sino un ecosistema similar que estuviese cerca que no había sido de nada. Y encontramos en estos 600 humedales que la hidrología se recuperaba muy rápido y se recuperaba muy rápido. Básicamente porque la CIA cuando la estabas lo hace la hidrología y eso es fácil de recuperar. Pero los parámetros biogeoquímicos y de diversidad después de 100 años aún no se habían recuperado. Bueno, aquí solo teníamos datos hasta 50 años y aquí teníamos datos hasta 100 años y bueno, pues sabíamos que después de 100 años todavía no se habían recuperado. Todavía había este hueco que luego volveré a este tema es la ley de la restauración que es un poco lo que se pierde independientemente del que el hecho restablezó o no tras degradar un ecosistema. Vale, entonces aquí en Número les hicimos un poco más de análisis a ver, bueno, o sea, ciertamente se ha recuperado un porcentaje lo cual está final pues en torno al 35% se ha recuperado pero vemos que aquí hay una parte que se nos queda un poco en el aire. Entonces bueno, intentamos ver si había factores que pudiesen favorecer o perjudicar este proceso de recuperación y lo que hicimos lo primero que hicimos fue dividir la diversidad en partes de la diversidad pero la diversidad aquí estaba todo ahí a mogollón aquí estaba toda la diversidad y aquí estaban todos los procesos biogeoquímicos para los que habíamos encontrado los que tenían sobre todo relacionados con carbono nitrógeno y fósforo, ¿no? Tampoco voy a tener mucho detalle porque quiero hablar de otras cosas también por ejemplo si dividíamos la diversidad encontramos que no, mierda estoy liando con emociones perdón lo que encontramos es que los vertebrados y los bacteriobrados como que se recuperaban bastante rápido tampoco es muy sorprendente o sea, tú tienes en humedales si tú reconectas en humedales la red hidrológica los peces llegan rápidamente la mayor parte de ellos y los bacteriobrados independientemente de que reconecten la red hidrológica como se transmite mucho con las patas de los pájaros que van de un humedal a otro así que eso se recupera bastante rápido entonces lo que estaba llevando lo que está un poco liderando esa falta de recuperación era sobre todo las comunidades de plantas que tardaban tiempo en recuperar estamos hablando aquí de casi 30 años y una vez que como que luego se recupera más pero nunca llegaba a una composición digamos a un nivel similar al que existía antes perdón que no aclaro esto aquí aquí el response ratio básicamente es la comparación entre de una medida de la misma medida en humedal referencia y en humedal restaurado entonces lo que haces es básicamente pues calculas el logaritmo de la división entre el referencia entre el restaurado y el referencia y te da un número básicamente esto lo puedes convertir en un porcentaje también haces otra forma de ese porcentaje que es la que teníamos anterior pero digamos en bruto te sale esto aunque el gráfico sería exactamente igual vale esto es el response ratio que se utiliza para homogenizar las medidas que inventan la crisis entonces vimos que era la comida planta la que estaba en función de los datos pobres que tenía porque son muchos datos pero en realidad no son datos muy relevantes porque un ecosistema no se puede las plantas que han cambiado o los vacuinvertebrados es algo más complicado pero bueno los datos que teníamos nos decían nos decían esta historia y ya parecía interesante luego vimos también el efecto del clima y para el tema y para las funciones biogeoquímicas para la biodiversidad no encontramos ningún efecto claro pero sí nos un efecto muy fuerte de las funciones biogeoquímicas de nuevo eran el ciclo de carbono nitrógeno y fósforo vale entonces aquí lo que vimos es que los ecosistemas templados se recuperaron mucho más rápido en menos tiempo en 30 años estaban ya al 80% en los ecosistemas templados mientras que en los fríos después de casi 80 años estaban todavía a la mitad o sea que hay un efecto muy claro del clima con lo cual evidentemente la restauración de humedales en zonas frías no puede ser igual que en las zonas cálidas habrá que aproximarlo de otra manera probablemente haya que meter más recursos eso es lo primero que se te viene en la cabeza luego otras cosas que investigamos en un extracto de esa base de datos lo que hicimos fue coger y ver los efectos de las acciones de restauración estamos muy interesados en que se había acciones que realmente tenían un efecto especialmente positivo en los humedales el tema es que el tema los estudios nunca recordaban muy bien lo que habían hecho en los humedales entonces era un poco complicado entonces conseguimos sacar datos para lo que era la restauración hidrológica y lo que era la revegetación todo otro amplio espectro de acciones pues no tuvimos datos simplemente para hacerlo entonces bueno pues nos centramos en eso entonces lo que hicimos en este gráfico fue lo mismo era comparar el humedal restaurado con la referencia cuanto más cerca está la reita de discontinua es más recuperada básicamente y el oscuro es sin revegetar y el verde es revegetando lo mismo pero con las funciones biogeoquímicas sin revegetar y revegetando y básicamente lo que encontramos es que no había ninguna diferencia o sea que da un poco cuando revegetases que no que el ecosistema iba un poco a su bola o sea eso también te ha dado una idea de decir bueno pues estaba basando una pasta enorme entre estos ecosistemas y la realidad es que no sabemos lo que está sucediendo lo que encontramos aquí aquí son más de 400 humedales lo que encontramos aquí es que en principio en general no había ningún efecto esto no quiere decir que no haya quebrar plantas el caso es que nos quiere decir si o si tenga se ve por las plantas por ejemplo es muy típico caso de los manglares en manglares donde hay una que se ha cortado que hay unas olas con alta energía digamos no permite el asentamiento de las semillas con lo cual eso no se recupera hasta dentro de miles de años si tú fuerzas un poco el sistema y metes la semilla en los plantones de manglares eso hará que se recupere más rápido o sea que hay casos que en muchos casos es que tienes que plantar pero un poco la idea es pues que cuestionarse un poco la necesidad de plantar en tu sistema como siempre esto es muy del sitio en cada sitio hay una movida ¿vale? entonces en general lo que es esto es cuestionémonos un poco la necesidad de re-vegetar es que me da un poco la idea de después de que hacemos pocas cosas y pues pues por inercia básicamente simplemente cuestionarnos en profundidad las cosas luego hay más exacto y dijimos bueno pues si esto está pasando en humedales ¿qué pasa en otro tipo de ecosistemas? la idea es que hacer lo mismo un estudio temporal a lo largo del tiempo para diferentes tipos de ecosistemas pero la mayoría es que no pudimos hacer un estudio temporal porque la naturaleza de los datos no era suficientemente buena para construir esas consecuencias sintéticas entonces nos centramos en ver qué pasaba durante el proceso de recuperación en su conjunto ¿vale? entonces creamos este concepto la teoría de la restauración que básicamente esto es el tiempo aquí es una medida del ecosistema de cualquier cosa cualquier vía de diversidad de procesos biogeoquínicos incluso de servicios ecosistémicos lo que quieras entonces esto es un poco la misma gráfica tienes que ir en el ecosistema con esta medida X que cuando tú lo perturbas esta medida X cae por ejemplo imaginaos biodiversidad y luego cuando ya se acaba la continuación y esto se recupera hasta un punto X puede estar por debajo en medio o por así he puesto esto por debajo porque es un poco lo que estábamos encontrando entonces lo que sería la ley de recuperación sería todo este morado clarito en su conjunto pero claro los datos no te dan toda esa información estupenda sino te dan como trocitos entonces cogimos datos que te daban medidas de recuperación en el tiempo a dos puntos o al menos en dos puntos después de la desde que empezó la restauración esto es un poco lo que teníamos por eso no pudimos estimar la recuperación completa sino que hicimos una media anual media anual de cuando se perdían los ecosistemas y entonces lo que encontramos fue que lo que encontramos fue increíblemente interesante porque un patrón era súper homogéneo independientemente del tipo de ecosistema aquí incluimos bosques praderas humedales ríos lagos ecosistemas marinos y lo que vimos es que el patrón era prácticamente el mismo lo cual no esperamos ni de casualidad encontrar pensábamos que iba a ser mucho más unas más altas y tres más bajas increíblemente también fue interesante ver que se repetía el tema de la diferencia entre la abundancia el clarito y diversidad que es el oscuro esa diferencia también era constante había algunos que tenía menos como los bosques y otros que tenía más como los ríos pero siempre había un siempre la diversidad se recuperaba menos que la abundancia lo que encontramos es que en general los ecosistemas que se estaban recuperando después de la restauración tenían aproximadamente la mitad de la abundancia de animales o plantas y un 30% menos de especias básicamente de diversidad también encontramos que tiene un 40% menos digamos que el ciclo de carbono y hidrógeno es un 40% menos eficiente en estos sitios también tengo la gráfica vale también intentamos ver el efecto del tipo de impacto que es lo primero que me da la cabeza es decir bueno vale pues depende de lo que hagas y el patrón era bastante parecido aunque ya sí que vimos las fluctuaciones con lo cual tampoco estaba claro el efecto de los diferentes impactos incluimos esto agricultura explotaciones forestales minería especies invasoras perturbaciones ideológicas centralizaciones esto es vertidos de petróleo sobrepesca aquí es cuando había varios y luego cogimos este natural un poco para ver si había una diferencia entre las perturbaciones naturales y todas las demás no era el centro del estudio pero queríamos ver si tenía algún efecto y lo que vimos súper interesante es que la pérdida de diversidad de los huracanes era la menor con diferencia de todas ellas y también la pérdida de abundancia estaba entre las tres menores de todos los impactos lo cual pues sí parece decir que de alguna manera los sistemas sí están más adaptados a las perturbaciones naturales que a las perturbaciones a todas las perturbaciones humanas también vimos así rascos patrones un poco genéricos como que la antrofización tenía un efecto tremendamente negativo sobre la abundancia era el que tenía el efecto más grande sobre la abundancia mientras que era la minería que tenía el mayor efecto sobre la diversidad pero vamos no podíamos decir cosas muy claras porque en verdad no había datos como para comprobar estadísticamente si le diferencia la significancia pero bueno eran un poco ideas que íbamos sacando de este trabajo pero la idea general básicamente que nos está un poco agradeciendo desde el punto de vista de ecosistemas es que aunque pierdas pierdas grandes muchos efectivos de plantas y animales la diversidad siempre es más resiliente entonces eso va a permitir que a lo largo y a lo largo el ecosistema se pueda recuperar a lo largo del tiempo de nuevo estos datos son pérdidas medias perdón estos son pérdidas medias anuales eso o sea que claro al principio de la recuperación será del 90% la pérdida y al final puede ser del 5% pero es decir el de media esto es un poco el dato que encontramos luego intentamos ver lo mismo si había algún efecto del tipo de actuación que se hacía entonces recogimos estos datos esto fue otro estudio que hicimos después y simplemente recogimos cuál fue la acción que se aquí como que hay muchísimos más datos aquí es que no he dicho antes es que aquí había más de 3.000 estos ecosistemas en restauración entonces claro eso ya te permite responder a más preguntas porque cada pregunta que hay que responder tienes que quitar datos de metanasis entonces cuanto más datos más preguntas básicamente entonces pues cogimos todas estas acciones de restauración pues eso incorporación de nutrientes aquí son múltiples de estas acciones restauración o sea que sería la restauración topográfica recuperar el régimen de perturbaciones eliminar normalmente es eliminar la eliminación de fertilizantes o se exige el nitrógeno y carbón y fósforo y pesticidas simplemente re-vegetar y luego restaurar la ideología eliminar las especies invasoras y terminar la perturbación sería un poco lo que sería lo que nosotros estas azules es lo que definimos aquí como lo que sea restauración pasiva básicamente era de eliminar la perturbación y nada más y todo lo que iba más allá de eliminar la perturbación era lo que nosotros miramos restauración activa es poco confuso no es no es tan fácil de entender todo no es un pasivo activo sino es un poco un gradiente entre las dos entonces básicamente este gráfico lo que suena lo que enseña es el cero de nuevo es la referencia es decir cuanto más cerca estemos del cero o encima del cero que se ha recuperado estos numeritos son simplemente el número de estudios y el número de parámetros que hemos sacado de cada estudio y miramos todas estas todas estas medidas de recuperación pues eso diversidad salud animal carbón en el suelo características del suelo características del agua nutrientes fósforo nutrientes todos básicamente porque no había diferenciación luego fósforo materia orgánica nitrógeno características de la comunidad que básicamente es diferencia con un millón de especies luego morfología y abundancia básicamente para los que teníamos los datos como se fueron diferentes para la abundancia para los nutrientes y para la diversidad pero bueno lo interesante de este gráfico y de todo este rollo es que todos estos puntitos están a la izquierda quiere decir que no había ninguna de las acciones que tuviese un efecto claro y significativamente superior a todas las demás y también decíamos que en general pues eso corroborado un poco la idea de que en general la instalación todavía es limitada y pues que necesitamos mejorar a ver volvemos a esto oye si tenéis alguna pregunta lo podéis preguntarme así un poco sobre la marcha intentaré no alargarme mucha vale entonces aquí es un poco decir vale pues entonces antes de deprimirnos profundamente hay que intentar ver si tiene no la pregunta era el patrón temporal de esto es que no hay patrón temporal aquí ah no hay patrón temporal no porque Estados datos no nos permitió hacer eso vale 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 esa era mi idea pero no fue posible entonces le dimos mil cuentas hicimos todos los análisis posibles y no salió nada que pudiésemos que se afiáramos por eso esto en realidad es uy si me voy a decir una cosa perdonad en este gráfico me voy a decir que aquí no hay patrón temporal pero aquí este es el tiempo de recuperación vale entonces aquí variaba por ejemplo entre 15 y 25 años la gran parte de ellos te quedaba entre 15 y 25 años tienes algunos que tenían menos como por ejemplo este que tenía unos 5 años no o sea así pero es eso digamos que es una media entre los 15 y 25 años después de la restauración de cómo están las cosas tampoco es mucho pero bueno pues es lo que aquí no había más opciones y este aquí es que este no lo lideré yo pero en este no hicieron eso pero el tiempo era casi lo mismo o sea que realmente pues también puedes esperar que fuese eso entre 15 y 25 años más o menos vale entonces tampoco es muy sorprendente todo esto que encontramos porque quiero decir lo que ponemos que se llama es una movilla o sea tú cuando llegas a un sitio y lo cortas como estos son los famosos bosques indonesia que cortan constantemente para cortar aceite de palma cuando tú recortas esto y de repente la palma deja de ser un valor de mercado importante y ya no adquiere palma cosa que pondrá de breve porque está cayendo brutalmente la palma en los últimos años afortunadamente pues claro volver a esto que es lo que había en los bosques esto no es el mismo bosque esto es otro bosque pero esto es un bosque que tiene 800 años que se ha producido en 800 años pues lleva un tiempo o sea es que es evidente o sea no es muy no es muy raro pensar que el nivel de interacciones y de diversidad y de complejidad que aquí es brutal si tú los terminas por completo pues eso no se va a recuperar probablemente ni en décadas ni en décadas o en décadas de luego que tardará muchos siglos probablemente esto es en ecosistemas tropicales tenemos sistemas semiálidos como tenéis aquí a una escala menor el proceso será parecido no sé cuándo porque soy ceros pero tenemos sistemas semiálidos pero será parecido a unas que atemporan probablemente diferentes pero es un poco no es tan sorprendente pero ahora la pregunta es un poco por qué por qué por qué por qué tardan ante la cultura de los ecosistemas básicamente entonces hay muchas posibles respuestas yo simplemente te pongo estas tres que son ideas no significa que sean la verdad absoluta la primera es que si restauramos con valores humanos estamos de nuevo optimizando ecosistemas más en la línea de ingeniería ecológica que en la línea de restauración con lo cual claro eso conlleva una pérdida una pérdida que tú no estás dejando el ecosistema volucionar naturalmente sino que pones restricciones o sea ahí digamos se pierde un poco la complejidad del ecosistema una parte de la complejidad del ecosistema luego por otro lado es que hasta ahora hasta muy recientemente ahora vemos algunos casos en los que ya se empieza a contemplar de otra manera es que nadie se plantea restaurar ni se plantea ni tampoco que sea fácil hacerlo es complicado el ir más allá de recuperar la especie tal recuperar la especie cual la comunidad de plantas no sé cuál con sus 15 especies y tal se plantea recuperar interacciones aunque ya vemos que ya empieza a cambiar eso y luego de nuevo pues lo que dije al principio que es que en ecología o sea lleva muchísimo tiempo y no tenemos ni siquiera sabemos cuánto tiempo llevo una de mis grandes preguntas en la investigación es ¿cuánto tarda recuperarse un ecosistema? de verdad o sea hasta el final hasta lo más completo no tener las plantitas bonitas ni los pájaros ni nada sino ¿cuánto tarda recuperarse todo? vale entonces yo ahora de momento como yo no soy experto en estas movidas de valores humanos y decisiones políticas y todo eso no voy a entrar en ello yo me voy a centrar solamente en las dos que es un poco la línea de trabajo que yo que yo que yo estoy llevando para mí o sea tradicionalmente un poco lo que se ha estado midiendo para medir la recuperación las medidas en los atributos estructurales del ecosistema es lo que hemos visto antes la abundancia y la diversidad y un poco más recientemente la composición de especies a escala general no se ha hecho un estudio de composición de especies cambios hay cosas bueno se ha hecho alguno pero todavía es algo que está muy al principio entonces aquí he puesto este gráfico complejidad de la medida esto es son medidas extremadamente sencillas pues sí que sé la diversidad básicamente es tuve medidas de que esas especies es un número o sea estás midiendo un ecosistema por un número eso es una versión muy limitada si tú le añadas un poco de complejidad porque le das la identidad a esas especies ya tienes un poquito más de información entonces esta medida de complejidad básicamente pues se está mejorando con el tiempo ahora es de cómo se puede como os he dicho a ver me estoy ideando se están midiendo parámetros de interacciones entre especies pues son temas de redes de interacción pues se está viendo pues cómo la restauración está haciendo que las interacciones pues cambien en el tiempo y un paso que todavía pues no existe sería ver cómo las diferentes redes de interacción interactúan entre ellas en el proceso de recuperación o sea hay alguna idea alguna se ponía un artículo hace años con esta idea un poco más simplificada pero bueno la idea es que lo que se trataría es de incrementar la complejidad de las unidades de recuperación en un gradiente de cantidad de información simplemente pero aquí la cantidad de información que tienes es mínima y si tú vas incrementando información pues digamos que alguna vez estás pidiendo un poco mal lo que pasa en el ecosistema o sea este parámetro de complejidad es un poco lo que se ha utilizado en teoría de información básicamente que es la complejidad es cuánta información necesitas para describir un algoritmo y esto es un poco lo mismo o sea el sistema es un algoritmo y que es complejo en el que tú describes un algoritmo y complejo con un número pues es que no va a salir ni la más remota idea de lo que está pasando ahí medidas tradicionales más en un aspecto funcional que van a ser pues típicos stocks de carbono de hidrógeno en el suelo en las hojas en los animales en cualquier parte pero luego se empiezan a medir un poco perfecto se han medido también procesos aviáticos como el ratio de acumulación de carbono en el suelo o el ratio de mineralización y poco a poco se han ido incrementando medidas un poco más integradoras como procesos aviáticos y que se han medido cómo cabe la operación la descomposición en la polinización en los procesos de recuperación de ecosistemas como pues eso la creación aquí y luego pues otra cosa que sé apenas ha empezado son las rutas que no se puede decir esto en España pero yo he puesto rutas energéticas rutas de energía que supongo como los canales de hidrógeno y carbono pues cambian a lo largo del proceso de recuperación es decir cómo pasa de los consumidores primarios a los consumidores primarios a los parásitos o a los parásitos o a lo que quieran un ejemplo de esto por ejemplo es el nitrógeno que viene de esto aplicado a múltiples redes de interacción es como por ejemplo el nitrógeno que sale del río que se lo come el salmo que se lo come el oso y como el oso lleva el nitrógeno en forma de salmones muertos al río y como las plantas utilizan ese nitrógeno pues eso son es un simple ejemplo de redes interacción entre varias redes o sea interacción de redes de interacción digamos y eso es un tema que pues es un poco la realidad de lo que se puede investigar en restauración y cómo medir la recuperación vale entonces todo esto lo utilizo yo un poco como la base de las hipótesis en las que estamos trabajando ahora este es el mismo gráfico que antes básicamente entonces la hipótesis es una de tales que a lo largo del tiempo las medidas de recuperación cuanto más complejas son pues más tardan en recuperarse básicamente y esto tampoco o sea tampoco es tremendo sorprendente porque tienes que pensar que el hecho para que una interacción función exista y se perpetúe en el tiempo tiene que ocurrir una serie de pasos anteriores el primero es que la especie tiene que llegar al sitio la otra especie de X tiene que también llegar al sitio la interacción tiene que ocurrir y no tiene que ser una interacción eventual tiene que ser una interacción que se perpetúe en el tiempo con lo cual eso pues probablemente lleve tiempo habrá especies que lo hagan inmediatamente muchas generalistas por ejemplo en microriedas que vemos nosotros vemos que hay microriedas generalistas que el primer año que tú vas a ir ya están allí conectados claro tú vas a ver qué especies hay y ves tres especies lo mismo o sea si tú vas 150 años después ya no ves tres especies sino ves 400 especies entonces es un poco ese es el tipo de información que estamos buscando y el siguiente paso sería ver cómo la información que sea que ha ido o sea cómo la complejidad perdona que ha ido afectando a las especies y esas especies han ido por algo evolucionando en el proceso de recuperación cómo ha permitido que las especies recuperen su potencial evolutivo si no me acuerdo si es la siguiente diapositiva sí vale esto un poco se basa en esta idea igual conocéis este artículo de este es de David Nogues que está en Copenhague esto es un estudiante de David Nogues que lo que hicieron es coger una megabase de datos de yo no sé cuántos miles de datos tenía pero era la leche de diversidad genética mitocondrial o sea ni siquiera nuclear o sea digamos bastante específica y aún así encontraron estos datos quedan súper interesantes lo que encontraron la cosita esta la la barra verde es el número el número de de pares de bases básicamente la cantidad de muestras básicamente y el y la barra gris es la diversidad genética lo que encontraron es que para los centros de las ciudades que todo era bastante caótico es que cuanto más salvaje era el sitio mayor era la diversidad genética o sea había un efecto negativo del desarrollo sobre la diversidad genética solamente mitocondrial insisto ni siquiera que hay muchísima información que no está pero ya encontraron este patrón que me pareció súper interesante entonces mi pregunta cuando que ya la tenía antes pero esto fue como la confirmación de pues esto es o sea es decir tú generas una perturbación esa perturbación digamos queda asimilada en el genoma de las especies y el tema es si la restauración va a poder mover más allá recuperar esa diversidad genética perdida esa diversidad genética que está relacionada por el potencial evolutivo de las especies es decir cuanto más diversidad mayor capacidad adaptativa para otros cambios para sus propias interacciones para cambios que hay en el futuro vale entonces entonces esta es un poco la idea que tiene que ver pues como podemos medir esta historia desde el punto de vista de las interacciones el primer o sea dejando un poquito al lado de momento el tema de la parte evolutiva porque solamente no hay ningún estudio sobre eso de momento así con esta perspectiva hay estudios de temas evolutivos con esta relación pero no en esta perspectiva desde la perspectiva de interacciones este fue el estudio que a mi me encantó cuando lo vi ya tiene sus mil peros vale pero me encantó la idea me pareció fenomenal yo creo que lo hicieron fenomenal esta gente que son Eli Morin y Jim van der Puten que son dos personas de Holanda del Instituto de Ecología de Pageningen y lo que hicieron fue coger tres prados que se habían abandonado bueno que habían dejado de ser agrícolas no abandonado se habían dejado de ser agrícolas para ser pastos en pues un año antes esto fue una de 15 años esto fueron 30 años y lo que hicieron fue medir bueno metagenomicálsul y sacaron todo básicamente lo bueno de metagenomicálsul es que tú sacas todo entonces cogieron y sacaron todo pues los rojos son bacterias los azulitos son hongos y luego aquí todo tienes pues nematodos rotíferos colémbolos de todo aquí y aquí tienes de todo vale entonces lo que encontraron fueron básicamente tres cosas la primera es que con el paso del tiempo había más enlaces o sea la conectividad había subido y eso hacía estas redes más estables y más resistentes a potenciales futuros cambios y bueno y la tercera fue que porque midieron también la ruta del carbón es que me salen y lo siento es el carbon pad o sea todo entre las en el carbon pad que iba de bacterias hongos y entre todos básicamente y la idea lo que encontraba es que con el paso del tiempo estas redes interacciones eran mucho más efectivas en la utilización de carbono que las que estaban al principio y que iban cambiando de una dominancia bacteriana a una dominancia más fúngica es decir los hongos son más efectivos que las bacterias en el ciclo de carbono y eso en 30 años ya vieron que eso ocurría no saben si estaba lejos cerca de estabilidad no tienen ni idea de lo que estaba pero lo que vieron es que ya había un cambio claro en ese sentido en el que la complejidad estaba permitiendo que el sistema fuese más efectivo en el uso del carbono aquí puedes preguntar un poco más a mí este sistema me parece súper interesante lo malo es que ahí había vacas en este sistema aquí había vacas todavía es decir pasó de agrícola a pasto pero no dejó de ser utilizado que pasear sin huirse vacas y mismo me parecía apasionar su idea me parece una idea genial de hecho estaba escribiendo un artículo con ellos porque yo vi este artículo y este es buenísimo yo tenía muy gracias a mis ideas y estaba escribiendo un artículo sobre un poco todas estas ideas de complejidad funcionalidad y procesos evolutivos vale entonces esto es un poco como la primera gran idea y bueno pues la complejidad se puede recuperar se recupera con ese tiempo y eso tiene unas implicaciones en las funcionalidades del ecosistema lo cual es que esto es a nivel digamos local es decir tú tienes tu prado y en ese prado ¿qué es lo que pasa? la otra gran cosa que hemos visto antes también es la complejidad de nivel paisajístico de esto hay unas cosas que ya están hechas que ya se empiezan a hacer pero básicamente lo que quiero resaltar sobre todo para los estudiantes más que para los profesores es que tú cuando vas por ejemplo a restaurar un humedal tú no puedes decir venga voy a restaurar un humedal tú restauras un humedal y está muy bien pero hay muchísimas cosas que van a afectar en el entorno a ese humedal este es un humedal que se ha hecho en Nueva Zelanda que básicamente lo que hicieron fue limitar perfectamente el humedal y restaurar perfectamente el humedal teniendo en cuenta que había alrededor aquí simplemente cuento tres posibles fuentes de incertidumbre para una restauración de humedales que podía aplicar un bosque también porque de hecho bueno bueno un caso práctico de esto de un estudio que hicieron una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre son pues lo que llaman subsidios recíprocos otra recíprocos que he puesto aquí recíprocos que es otra traducción del inglés un poco rara que básicamente es la interacción entre el ecosistema terrestre y el acuático o sea el humedal no es el humedal el humedal es el humedal en función de lo que le entra de fuera que es lo que permite que las comunidades marquilliproterbados vivan en su humedal que es lo que permite que es marquilliproterbados semejan que los pájaros se los coman y que los pájaros acaban en la tierra fertilicen o sea que es todo ese ciclo que si no está el humedal no es el humedal es simplemente una simplificación del humedal otra cosa bueno esto no es muy novedoso pero que simplemente que hay que tener en cuenta que un único sistema como este es lo que va a entrar de las zonas abrícolas de alrededor o sea si tú lo ideal en un humedal de este estilo vamos simplemente a ser ideal es tener lo que llaman las buffer zones pero los buffer zones no suelen ser los 100 metros o 200 metros puede ser la cuenca tela o sea que realmente el efecto es brutalmente importante cuando entra por ejemplo fósforo el fósforo una vez que entra el humedal ya no sale jamás entonces si tienes que evitar para no ser que lo saques tú con labores de ingeniería ¿no? básicamente luego pues otro genérico también pues es el tema de facilitar la interacción entre estas unidades de restauración a nivel de paisaje para que los bichos pues se dispersen puedan colonizar más rápidamente esto son formas de acelerar un poco el proceso de restauración y hubo un caso de este estilo por ejemplo estuvieron en que hicieron en un proyecto de restauración en suiza que estuvieron bien estuvieron humedal así muy bonito y tal y por alguna razón los primeros de maquioinvertebrados no se restauraban no se restauraban y no se restauraban y con el paso de tiempo se dio en cuenta de que no se restauraban porque no tienen un aporte de biomasa de hojas del bosque que no se había restaurado alrededor con lo cual el agua estaba limpia y perfecta pero allí no había maquioinvertebrados no había peces y no había ni dios porque no estaba el bosque que es lo que hacía que existían los peces básicamente bueno eso son ideas un poco de colectividad de complejidad a nivel paisajístico yo no trabajo bueno he hecho un poco el texto de subsidios recíprocos pero no trabajo tampoco en eso creo que es importante entender que la complejidad no solamente es a nivel local sino que también es a nivel paisajístico bueno entonces vamos a ir un poco al caso de estudio ya para terminar que estamos trabajando ahora la idea que nosotros estamos trabajando en nuestra forma de intentar medir la complejidad es uniendo dos redes de interacción pues un poco de estas presentaciones múltiples que decía que es la interacción entre las plantas las micorrizas y los que se comen las micorrizas que aquí hemos empezado con polémbolos necesitando muchos problemas o sea que estamos un poco en tecnología en el sistema de estudio pues ahora quiero empezar con nematodos a ver si consigo ver si consigo comer más micorrizas porque los polémbolos comen pero con muchas y luego las mismas plantas a nivel superior pues como interactúan con los herbívoros y los parasitoides que se comen los herbívoros bueno que parasitan los herbívoros porque sí que hay un efecto conocido de la presencia micorriza sobre el fitness de la planta no sé cómo decirlo el fitness de la planta o sea y su resistencia a los herbívoros y cómo eso afecta las poblaciones de parasitoides o sea que esto es una relación conocida y que tengo una idea bastante interesante de la complejidad del sistema porque tienes diferentes tipos de organismos tienes organismos tienes plantas tienes hongos tienes antrópodos tienes herbivoria tienes parasitismo tienes diferentes funciones y luego pues tiene relación con diferentes funciones de productividad primaria control de evaluaciones funciones muy importantes del sistema entonces bueno estamos intentando generar este sistema de estudio para trabajar no en un sitio sino en general tenemos un proyecto pequeño bueno proyecto que ya pero pasa que no he gustado porque tengo datos así chulos todavía de unas minas antiguas aquí en España en el norte de Navarra pero voy a hablar de otro en el que sí que tengo resultados preliminares que va a hablar mucho más que es esto esto lo conocéis esto es Nueva Herlandia pues en Nueva Herlandia aquí abajo pues vivieron los vikingos entre el siglo de 1985 y 1400 bueno aquí en 1400 aquí en 1450 y lo que mola este sitio es que desde que se murieron todos los vikingos no voy a entrar en este de los vikingos que es increíblemente interesante pero es el caso que murieron todos los que vivían ahí llegaron por una bruta desde Noruega a Islandia y tal y llegaron aquí y vivieron 400 o 450 años y murieron todos por un conjunto de factores que también está claro en todo y una de las cosas que es increíble este sitio es que donde se murieron los vikingos ya nunca había vivido entonces claro ahí es un sitio perfecto para ver qué ha pasado sin que nadie haga absolutamente nada entonces yo me fui aquí hace dos años para buscar datos preliminares para pedir otros proyectos más grandes porque tenía muy poco de dinero cosa que no había conseguido y entonces pues visitamos cada puntito estos verdes son asentamientos bueno es yacimientos arqueológicos vikingos y nosotros visitamos estos 10 que son los rojos esta fue la ruta que hicimos y digamos el mar está aquí estos son los fielos que entran muchísimo o sea de aquí hasta el mar representa unos 100 kilómetros luego hay aquí empieza el hielo y ya son 1500 kilómetros de hielo bueno en total que visitamos estos 10 sitios que siempre están aquí pues muy cerquita del agua la mayor parte bueno todo está en el agua realmente o del agua o de los fielos sitios que eran como este por ejemplo y en estos sitios lo que veíamos era mostrar las zonas donde hubo campos de cultivo que era genial porque era muy fácil ver tú llegabas y veías que el campo de cultivo estaba ahí porque todavía había un clarísimo efecto de lo que era la antigua agricultura y como veis aquí esta línea separa una clarísima confusión de especies de zonas campo de cultivo que es monocultivo o no monocultivo pero casi monocultivo de una especie de esvácea y aquí había no sé decenas de especies de musgos de gramíneas de leñosas todos estos salís loca que es una especie dominante allí bueno dominante hasta el punto que se pudo a mirar en ese clima pero bastante dominante y por ejemplo lo que es interesante es que allí vimos que el número de especies del pool de sitios mostreados no de este sitio era el mismo prácticamente era el mismo pero sin embargo encontramos enormes diferencias en muchas cosas por ejemplo había un legado clarísimo de nitrógeno y fósforo pensad que estos sitios se abandonaron como poco hace 750 años y estos sitios tenían casi 3 veces la cantidad de fósforo y casi 5 veces la cantidad de nitrógeno después de más de 750 años abandono con lo cual ese legado estaba que tenía muchos efectos uno de los efectos bueno yo asumo que uno de los efectos era porque eso es la parte con los que ver si tenemos conseguimos tenerlo en la comunidad de plantas estas son las perturbalas esto es simplemente es el no sé cómo se dice análisis multidimensional no sé qué bueno básicamente que lo que te hace es que genera un espacio en función de las especies que existen para cada uno de los puntos de mostrío cada uno de los puntos es uno de los plots que mostramos mostramos 4 por sitio había 40 sitios la elipse simplemente es la tribulación estándar y como se ve la diferencia en la comunidad de plantas es absolutamente total o sea no había ningún tipo de aunque las especies únicas eran muy pocas poquísimas eran 2 o 3 para cada sitio la composición era radicalmente diferente probablemente relacionada por el legado de la agricultura lógicamente de nitrógeno y fósforo esta estaba sobre todo dominada por herbáceas y esta pues no estaba había muchas leñosas algunos estaban más dominadas que otros pero había muchas más leñosas vale pero claro eso tiene unos efectos sobre el ecosistema y una cosa que encontramos que mostríamos también a nivel muy preliminar también fue los grupos funcionales de hongos asociando a las raíces de esas plantas entonces lo que vimos fue este esto es la referencia comparar la referencia con los grupos funcionales lo que vimos estas dos colores son relaciones mutualistas digamos dominantemente mutualistas estas serían simplemente hongos apófitos es decir que comen materia de composición básicamente y estos de aquí abajo son con una dominante también como se dice patogénica es decir hongos los que infectan a la planta y la mata entonces lo increíble bueno a mí me parecía increíble que vimos es que con súper pocos datos ya había una clara diferencia con súper pocos para mi gusto esto es carísimo entonces nos costó un poco había una preferencia en las zonas de referencia había una mayor dominancia de relaciones mutualistas respecto a saprófitas y patógenas por lo cual tengo una idea de que las interacciones o sea a lo largo del tiempo las interacciones tendrán esas espías que no hay interacciones positivas que al principio de la degradación como al principio estos son 700 años pero las zonas degradadas están dominadas por especies que no interaccionan o sea interaccionan o bien negativamente o simplemente interaccionan indirectamente a nivel de muchos de sus modelos lo que queremos es hacer mucho más análisis de estos para cuantificar exactamente lo que está pasando en este sistema pero vamos ya como se está prohibiendo que era interesante y luego la idea final es ver un poco cómo cambian las redes de interacción que es la idea desde el principio en este gráfico te muestra son redes simplemente son redes bipartitas las que tiene las plantas en verde que básicamente es la importancia de la planta en función de los nuestros muestreos la cantidad de muestras que había y lo mismo para las unidades taxonómicas operativas de hongos muchas de estas hongos ni siquiera están descritos porque tú a ellas ahí les sale la de Dios y como no había secuenciado hongos en Groenlandia pues todos estos que tienen nombres más raros porque nunca se han sido secuenciados bueno el caso es que lo que vimos es que este es el sistema perturbado este es la referencia pues en la referencia había muchos más enlaces pues había un 50% más de enlace casi fundamentalmente derivado porque había el doble de especies taxones digamos de hongos que en los ecosistemas perturbados y esto hacía que estas redes que lo hacían en las redes posteriores te serían mucho más resistentes o sea menos vulnerables más especializadas y menos vulnerables a potesesibles cambios futuros de nuevo un poco más en la misma línea de lo que estamos encontrando de que la complejidad favorece la recuperación funcional y la resiliencia a los impactos pero siguen siendo pocos datos bueno acaba de pedir mi plan nacional a ver si podemos ir y coger muchos datos es claro de narices y a Groenlandia pero bueno la idea es esa es la idea que queremos y en el futuro un poco enlazando con lo que dijimos antes de los cambios evolutivos en las especies lo que creo que sería importante hacer en este proyecto o en cualquier otro sería coger aquellas especies que tienen papeles funcionales clave por ejemplo las especies que son más abundantes o que tienen una función específica o que tienen más interacciones con el resto de las especies y ver simplemente por elegir alguna y hacer todas y ver los cambios que ha sufrido o sea comparar especies en zonas que se están recuperando en diferentes momentos con poblaciones que no han sido nunca perturbadas y ver los cambios en la diversidad genética básicamente es ver el número de mutaciones y dónde están esas mutaciones a lo largo del tiempo y luego ver en qué zona del genoma están esos cambios y ver a qué función están afectando qué funciones se están recuperando con el paso del tiempo y esto es lo que se puede hacer con aproximaciones de whole genome sequencing básicamente que es coger todo el genoma secuenciarlo así a mogollón y luego pues con un función porfálico haciendo esta región afecta esta función y tal es complicado pero creo que es un poco el futuro para entender cómo están respondiendo las especies y las poblaciones a la recuperación y qué es lo que nos estamos perdiendo porque si nosotros estamos viendo que hay determinadas funciones que no se recuperan por la razón que sea pues se podrían incluso favorecer de alguna manera con poblaciones salvajes de determinadas ideas que tienen función expandida o sea en mejoras bueno ya son bajas mentales un poco pero la idea es un poco intentar de momento exploratoriamente ver cómo afecta la perturbación primero y la recuperación posterior a los cambios en el potencial adaptativo de las especies bueno entonces ya terminamos básicamente estas son las ideas centrales de todo lo que os he contado las implicaciones son básicamente yo quiero dejar claro que las implicaciones son fundamentalmente dos primero que no hay que deprimirse de que la resolución es evidente restaurar hoy por hoy es un poco fantasía porque no estamos un poco en la mayor parte no restauramos sino hacemos jueguecillos de paisajismo que yo estoy totalmente a poder hacerlos pero la mayoría verdadera es que no tiene un efecto o así a largo plazo muy claro y la segunda es que debido a esto lo primero que hay siempre que promover es la conservación tú nunca puedes pensar bueno pues ya la restauraremos no la restauraremos no y aquí a 100 años nadie va a restaurar nada como mínimo entonces siempre la conservación es absolutamente prioritaria por encima de la restauración no significa que no haya que restaurar vale ahora eso lo diría al final luego algunas líneas de investigación para la ecología y la restauración del futuro pues son estas dos que he dicho entender un poco cómo se ensamblan las interacciones a muy largo plazo esto lo hemos hecho pues a través de cronosecuencias se podría hacer a través de cronosecuencias y ver cuáles son los mecanismos que regulan esa recuperación que nosotros podemos utilizar para facilitar el proceso de recuperación a largo plazo y luego también entender lo último que he dicho pues entender las respuestas genéticas de las poblaciones a la restauración y también hay determinados aspectos que nosotros podemos facilitar en el proceso de recuperación para acelerar la restauración y bueno finalmente prefiero siempre quiero decir que es mejor hacer algo con lo que sepamos que sea hoy aunque sea una cagada tenga una idea de lo todo es horrible mejor hacer algo que no hacer nada porque si seguimos esperando es posible que ya sea demasiada tarde para muchas cosas y esto conforme en línea de la foto esta es decir que tampoco sin esperar dos mil años para ver los resultados que en plazos breves se pueden ver algunos resultados y muchas gracias Buenas si tenéis preguntas chicos y chicas animaros yo todo lo quiero desanimaros dime dime Shanti muy interesante la charla tengo una pregunta así a modo general de cara a una perspectiva más teórica o más académica es estupendo ver como los ecosistemas evolucionan hasta llegar digamos a niveles de complejidad que han alcanzado miles de años pero sin embargo hoy en día el clima está cambiando prácticamente todo está cambiando y es prácticamente una utopía conseguir llegar a algo que estaba ya hace dos mil años ya desaparecido entonces has comparado las tasas de recuperación de lo que puedes obtener de los metanálisis con las tasas de cambio climático y ves quién ganaría en la carrera para qué decir si las tasas de cambio de un sistema esté o no perturbado van a ser suficientemente rápidas como para ganar digamos la carrera de cambio climático sí pues evidentemente no lo he hecho yo ni lo he hecho a nadie porque ese es un tema que está todavía sin responder y sí que es crucial el tema es que para mí la idea es no ver quién tiene más efectos sino ver si las plantas o bueno las especies son capaces de adaptarse a ese cambio también es decir tú le estás dando la ecuatesis sería que las especies las ecuastemas muy perturbados tienen menor capacidad para adaptarse al cambio climático que las especies que son que tienen menor nivel de perturbación entonces si tú restauras digamos que recuperas la capacidad de las comunidades para adaptarse al cambio climático esa es un poco la idea es un poco así pero sí una de las ideas por ejemplo para ver el efecto del cambio climático en lo de Rolandia es coger unos cores de sedimento en los lagos a ver cómo esas comunidades porque tú puedes hacer cores de sedimento y ver pólenes y clima y ver cómo esas comunidades han respondido a cambios climáticos anteriores simplemente en función de combustión de especies porque no puedes hacer más en un core de sedimento pero bueno por lo menos tienes un proxy de respuestas a cambios climáticos anteriores que de hecho los ha habido en Rolandia cambios muy importantes es una aproximación básicamente y otra pregunta en el caso del lago este del principio que mostrabas como tres la diversidad de tres organismos de microartrópodos aves y plantas los microartrópodos y las aves más o menos respondían igual eran las aves o los peces eran los peces el caso es que las plantas respondían de una forma un poco rara estaban 30 años quietas y de repente había un crecimiento explosivo que si tienes en cuenta que además era un low response ratio ese crecimiento es mucho más que explosivo o sea es prácticamente una recta vertical de recuperación me preguntabas si crees que eso está relacionado con que de repente se ensamblen algún tipo de interacciones bióticas más interesantes o que crees que puede haber pasado que de repente esas plantas que no respondían a nada se recuperan un 50% en cuestión de muy poco tiempo si pues hombre eso es un poco una exageración o sea el gráfico no lo he puesto porque es mucho más feo para mí la clave del gráfico es que el tiempo más que la pendiente de la parte intermedia es el tiempo que trae las plantas en responder que eso a mí me sorprendió y no terminaba de entender que luego fuese más o menos rápido eso ya no lo sé no lo puedo decir para los datos que tengo pero para mí una de las ideas que tengo yo es que digamos que también lo vimos en el estudio de revegetación ese de humedales es que digamos los ecosistemas tenían que responder a un impacto adicional que era la revegetación entonces tenían que digamos esperar a que las plantas que se habían vegetado desapareciesen las especies que realmente tendrían que estar ahí recolonizadas en el sistema y entonces volviese a empezar la sucesión natural que hubiera ocurrido es una potencial explicación que yo no he probado pero simplemente pensando lo mismo que diría ¿por qué tal esta tanto? pues es una de las cosas que se me ocurrió la otra idea es que al ser humedales que son normalmente ecosistemas puntuales con poca colectividad pues la posibilidad de colonización es menor que si tú tienes que recuperar un trozo de marisma en un enorme marisma entonces eso es posible que también al ser una cosa que sea una cosa especificada de humedales o de ecosistemas aislados que pues que simplemente cuestan llegar las especies ¿sí? es que los sistemas acuáticos son muy particulares sí por eso ya no hago ecosistemas acuáticos porque es que son dificilísimos te digo por ejemplo el caso de la desamoridad segura en el que alteraciones importantes de los niveles de aporte de agua desde la cabecera pues cuando los periodos de estrés o de poco aporte de agua son muy largos hay algunas especies que desaparecen ¿no? como por ejemplo la tifa en el caso de los finales de la desamoridad segura desapareció en algún momento y la única posibilidad que había de recuperarla era cuando los niveles hídricos volvieran a unas condiciones normales pero a introducirlas nuevamente porque introducirlas desde el punto de vista de manipulación humana en la intervención porque traer esas poblaciones de tifa en situaciones a muy largo espacio a nivel espacial las posibilidades de llegar aquí eran bastante complicadas aún incluso recuperando los niveles hídricos óptimos en otras situaciones ¿no? porque las poblaciones otras están muy lejos ¿perdón? las otras poblaciones de tifa están muy lejos sí, están bastante porque tifa en concreto viaja muchísimo pues en el caso de aquí después de algunos periodos de seguida importantes habría desaparecido eso podría ser un limitante temporal ¿no? sí eso es un poco lo que dice el aislamiento es que es complicado en cenas húmedas es complicado así la imagen esta que has puesto antes de la población esta de los bilingos en el que habías limitado claramente esa línea en zonas cultivadas o una referente después de 700 años no ha habido una recuperación todavía se ha mantenido esa separación tan clara la capacidad de colonización de esas áreas que anteriormente habían sido cultivadas que estaban tan claramente definidas después de 700 años pues en ese caso sí y en la mayor parte de ellos si tú vas hoy ahí y estás un paseo por ahí por las zonas esas tú ves perfectamente donde estaban y donde no estaban los campos y es que me sale que son ecosistemas subárticos es decir ahí es un frío que te cacas y el periodo vegetativo es ahí serán dos meses y medio tres como mucho entonces claro la capacidad expuesta de los ecosistemas es lentísima eso trasladado un ecosistema templado pues eso pues ese caso porque se ve muy bien pero había otros campos de cultivo que tú ya veías que los sauces ya empezaban a meterse por los bordes en lo que tú veías que había sido un campo de cultivo y había algunos casos en los que ni siquiera casi veías ya del antiguo campo de cultivo estaba completamente cubierto de sauces y musgo pero si cavabas en el suelo veías había una franja negra que se ve en los campos de cultivo esos que básicamente son restos de quema así que han hecho ellos que se ve que se había cultivado y cuando sales de ese campo de cultivo ya no ves la franja negra lo cual es entre el comienzo bastante sencillo y alguna vez para otras cosas buscábamos la hoja de los sauces y vimos la franja negra porque era un simbolo claro de que sí estaba recuperándose pero vamos pues ese caso porque era el caso perfecto de decir pues es que se ve la línea recta así como ves distintos grados de degradación en un ecosistema como se hace cualquier tipo de acción desde tu punto de vista desde el punto de vista conceptual no pensás que también pueden haber distintos grados de restauración distintos qué? grados de restauración si puedes llegar a determinados valores de degradación de perdón de restauración que quizás no sean los valores o pensás que es un tema absoluto se restaura se restaura usted tiene que llegar a los mismos valores del ecosistema de referencia o sea una respuesta no creo que haya que haya un sistema absoluto pero eso tiene consecuencias lo que tienes que decir si la consecuencia es que tienes los sistemas menos diversos y menos funcionales que es un poco el parámetro de la simplificación tú puedes hacer una restauración parcial en la que puedas una parte del ecosistema pero si tú la comparas con el ecosistema que no ha sido perturbado lo más probable que es un poco la de la restauración tú ves que a largo plazo los ecosistemas terminan siendo menos diversos y menos funcionales habrá casos que no pues ya lo ves pero no quiere decir que no haya que hacerlo hay veces que dices mira yo tengo este dinero y este problema yo hago lo que puedo ya está no es que yo estoy muy deprimido no puedo hacer nada no lo hago me encanta es hacer lo que se pueda claro evidentemente no me cabe ninguna duda y sobre todo lo clave es aprender de cada proyecto lo máximo posible no es decir una que hay que plantar y ya está pues no lo más probable es que no no hay que plantar o no haya que echar nitrógeno o no haya que echar cal para bajar a cien no haya que hacer varias cosas y aprender de cada sistema porque cada sistema pues es único total y no hay forma aquí bueno ya me imagino es que a vista las funciones básicas aquí están lejos de funcionar por eso siempre digo que cuando tengas dinero si tienes dinero para hacer algo mejor experimentar a largo plazo claro pero eso a nivel político no funciona bien pero bueno pues a mí me recomendabas dime yo sí comentabas lo de los sistemas estos boreales pero los sistemas templados son los mismos o sea la herencia de las variables lentas como fósforo que se dice el carbono de este puesto materia orgánica recuerdo los trabajadores de los años 90 de dambrín y tal en bosques franceses que después de 2.000 años de abandono después de 2.000 años seguían teniendo niveles de fósforo es que el fósforo es que el fósforo no sé qué diferente a un sitio que después de 2.000 años pero claro son fósforos muy móviles si tenían carbón o biochar y tal eso te lleva un poco a la reflexión de iniciarlo es decir es pues la restauración si es posible si hemos cruzado umbrales casi los de Guaesna y tal si hemos cruzado esos umbrales de irreversibilidad pero además es que normalmente es así y además en un contexto de cambio climático entonces si restringimos la restauración como lo comentan Mariano a estrictamente recuperar un ecosistema es una entelequia básicamente incluso en estas situaciones de calificia es porque no existe es algo que queda del pasado entonces desligar el contexto cultural la perspectiva humana en esta disciplina no cabe si yo también creo es un montaje que es una paja mental que nos hacemos los demás de referencia o la misma restauración si si no si claro hoy la línea los estándares que mencionabas al principio la nueva versión de los estándares ya entiende que se han pasado de frenada que es lo que hemos hecho en el último eso es del 16 pero incluso antes de definir la restauración de manera muy estricta desde Estados Unidos y alienándose un poco diciendo bueno lo preeuropeo es lo que es de referencia lo que ha hecho es excluir bueno generar otras disciplinas pero o llamamos restauración a todo lo que es recuperar y en algunos casos recuperar a secosistemas pristinos que no necesariamente son más diversos ni más funcionales pero o integramos todo eso o la restauración es un ejercicio diletante de una situación si 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 yo lo que quiero es un poco abrir un poco la mente para centrarse en cosas más complicadas o sea que ver un poco más la complejidad porque la restauración yo en mi perspectiva hoy por hoy es muy extremadamente simplista y hay que poner en el contexto cultural que tú dices tú me parece eso pero siempre tenemos que diría que se puede hacer mucho más con si lo pasa que no sabemos cómo simplemente entonces yo siempre lo pongo el comparo con la restauración como la medicina del cáncer o sea es decir o sea hace 100 años todo el mundo tenía cáncer o sea 90% de gente que tenía cáncer se moría hoy eso ha bajado a un 50% o 40% y eso simplemente es porque ahora sabemos cómo curarlo y antes no básicamente el cáncer es una enfermedad tremendamente complicada ni siquiera es una enfermedad son montones de enfermedades que simplemente estamos entendiendo cómo funciona esto es un poco lo mismo o sea curar un organismo o un ecosistema que tiene que ser un poco lo mismo simplemente que usted seguir investigando 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 desde la complejidad porque claro si nos sentamos en restaurar como dice el World Resources Institute o la UCN que es todo mucho más de hay que plantar árboles e integrar a la sociedad es que no es sorbeso es mucho más que es integrar a la sociedad está genial un buen montón y todos estamos contentos pero es mucho más que plantar árboles y hay que entender un poco cómo hacerlo el tema es que esto en el contexto global que estamos de mega cambios mega estrategias de restauración del World Challenge del New York Forest no sé qué y ahora la nueva década de restauración ecológica de Naciones Unidas todo eso o sea en ese contexto es el momento perfecto para decir es que vamos a ver tendremos que restaurar no es poner plantas ni permitir que la gente viva de las plantas es hacer muchísimo más y yo creo que esto es un poco lo que realmente a largo plazo necesitamos entender para restaurar y no se trata ni de descubrir a la gente ni de respirar plantas se trata de hacerlo todo pero es el y sobre todo y ya yendo realmente es que lo que no y ya también el segundo paso creo que es los aspectos evolutivos es que los impactos tienen la declaración tiene un impacto sobre los genomas de los organismos que ni siquiera que no conocemos la primera aproximación es la que hizo David Nogues y eso es una cosa hiper simple o sea una chorrada de lo que está reflejando como el 5% o el 1% de lo que está pasando en realidad si ni siquiera lo entendemos entonces todo eso está perdiendo y no lo sabemos y está muy bien restaurado de todas las maneras integradoras pero es que esto ya se está perdiendo entonces tenemos que entender cómo se pierde y cómo se recupera para facilitar eso también o sea que es todo o sea por eso la restauración yo no me puedo llegar a todo yo me dedico a esto o sea la parte de integración cultural no es lo mío o sea lo más fundamental y espero que la gente lo haga o todos los estudiantes que vienen pero pero yo me dedico a eso solo un tema de esto pero los temas espero dime por ejemplo en esos metanálisis que han hecho en cuantos casos la ingeniería ambiental continuó a acelerar el proceso de restauración es decir si tienen si han visto eso de alguna manera ya porque vos en muchos casos mantuviste la idea de que en la mayoría de los casos no funcionaba que no tenía conveniente vos te referías a no poner plantas sí y dejar que el ecosistema se recuperara que fue restauración pasiva analizaron eso analizaron si la ingeniería ecológica ayuda no ayuda disminuye los plazos no disminuye lo que hicimos fue en el aspecto de restauración no de ingeniería ecológica en tu ingeniería ecológica quieres decir a ver restaurar cualquier acción sobre el ecosistema ir y poner plantas y ayudar a que esas plantas supongamos que el ecosistema sea modificado el suelo sea modificado tenés que hacer aportes de materia orgánica etcétera bueno lo que vimos es eso lo que vimos es que el hecho de plantar no cambió los parámetros biogeoquímicos ni la biodiversidad de hecho no teníamos datos evidentes pero parecía como que si plantabas no sé si se viste si hay una gráfica espera un segundito es que que debe variar mucho con el ecosistema que me dices bueno por eso esto es metanálisis no por eso justamente metanálisis es por eso por unas cosas y por otras es como y esto para qué no vale o sea esto es aquí aquí donde la reventación por alguna razón los sistemas que se reventaron pues estaban empezaron peor que los que no se reventaron claro esto es un poco también a la idea de que digamos que el sistema tuvo que responder a nivel del proceso biogeoquímicos de biodiversidad no se vio tan claro tuvo que responder a lo que decía antes el impacto de la propia revegetación para recuperarse bueno eso es una historia que yo me he inventado o sea que igual es mentira no tiene por qué se mentira eso es todo eso se ve en las intervenciones el impacto de la propia revegetación eso puede ser sí sí podríamos porque yo no he estudiado ese mecanismo sí sí encantó los sitios donde se había intervenido para recuperar la cubierta rápido povos y tal están yendo luego son más diferentes de la referencia al cabo de 10 años 20 años que bueno bueno pues esto es un poco la misma idea pero un poco en este analizado es decir digamos que esto aquí tiene que recuperarse del impacto de la creación y luego ya va poquito a poco a su ritmo más natural o sea que no sé la respuesta es no sé no pudimos ver el efecto así clarísimo de cada una de las realizaciones como en esta ya fenomenal pero la realidad es que es muy difícil estamos limitados con los datos una cosa volviendo a las ideas de complejidad me recuerdan unas cosas que quería hacer digo a ver qué ideas tiene este hombre para resolverlo cuando te metes en algo más mucha gente estudiaba planta porque al final es lo más fácil esos bichos se mueven poco no los puedes capturar fácil y medir fácil y en cuanto te metes en cosas más complicadas en suelos ahora también estamos investigando mucho porque hemos desarrollado las técnicas y porque tampoco se mueven mucho los bichos pero en la que te metes en interacciones más complejas con vertebrados con aves la digamos no responden igual a las perturbaciones igual se las trae bastante loza si hay una mina si pueden huir a un campo de agrícola abandonado al lado mientras que las plantas no pueden o les afecta mucho más la conectividad a nivel de paisaje entonces ¿cómo has pensado en tener esta complejidad en cuenta a la hora de estudiar las redes? sobre todo la de invertebrados que mencionabas en un proyecto que está como en camino en Galledos creo que era que tiene la parte de suelo que es más o menos directa pero la parte de invertebrados no es tan fácil saber a qué responden o a qué escala responden estos bichos claro yo lo primero lo que dice esto la parte de abajo a ver esto voy a poner la diapositiva que era la de las hallas no sé qué o sea la parte o sea no sé qué he hecho bueno, hay bueno o sea nosotros ahora estamos trabajando con esta parte la parte de ahí es lo que yo considero que sería importante hacer porque se cae un efecto de las interacciones de las interacciones que existen bajo el suelo con las que con las que existen sobre el suelo yo esto de momento no lo he hecho o sea la idea la idea es coger una vez que tienes caracterizada la comunidad asociada de alguna planta pues puedes ver el efecto que tiene esa comunidad en una zona perturbada y en una referencia sobre el fin desde la planta en función de los herbívoros que se acobren la comunidad de herbívoros que se acobren y eso como se traslada a la comunidad de parasitoides eso es un poco pues el efecto bottom up que va hacia arriba de la red de interacciones pero esto son ideas o sea son ideas que se me ocurren un poco pero la clave para mí de todo este sistema es que la base del sistema es un sistema entre comillas poco resiliente o sea yo lo que me interesa del sistema es lo que más tardaría desde un punto de vista de un ecólogo en recuperarse en un ecosistema que es lo que más tardaría porque eso es pero tú crees que sería lo del suelo si lo del suelo la comunidad de escuelas de suelo es que son muchísimo menos resilientes que son resilientes pero muchísimo menos que las comunidades de herbívoros que los herbívoros vuelan o sea eso van a ir desde la carga en un día uno pero claro también van a volar a los plantas que hayan respondido a las comillas de suelo en función de las características que tiene ese bajo entonces la idea es ver cuáles serían los procesos funciones y organismos que más tardan en recuperarse en un sistema y eso es lo que te va a decir a ti lo que tarda en recuperarse en un ecosistema básicamente porque es el que más tarde claro yo no sé si este es el que va a estar no a mí me dicen yo a mí me da que las interacciones que ocurren debajo del suelo simplemente por la mera física que implica su desplazamiento van a tardar más que muchas otras cosas por lo tanto no se han aquí más tarde pero van a tardar más por nuestra idea más realista de cuándo tarda en recuperarse en el ecosistema insisto en recuperarse en llegar a un sistema de una estabilidad dinámica que cambia menos con el tiempo y tal que puede parecerse o no a lo que ha llegado bueno pues si no tenéis más preguntas fenomenal vamos a volver aplausos aplausos a lo que ha llegado a lo que ha llegado